Ergo, me agámbito. Ergo, me agámbito. Vivi, me agámbito. Vivi, vivi, agámbito. Vivi, oye, oye, oye. Mi te meto, ti meto, ti meto, ti meto mi adulto. E no es. E no es, ti sáhne, no, ay, ay, ay. No, misa, stáhne, ti meto. Dejé, me so, me a papá la palabra. Se a papá la palabra. Ampá, vení. Vení. Oh, Gai, oh. Sufá, 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 se a papá la palabra. ¡A papá! Mi so, papá la palabra, no. ¡Suscríbete al canal!